10, 10.02, 10.03 de la mañana, entraron a robar, eran varios, ingresaron la gente que estaba haciendo la cola del cargero automático adentro del lazo cursal, tuvieron muy poquitos minutos, no se lograron llevar nada, no lastimaron a nadie, y aparentemente entrando al cargero automático, dos policías creo que a retirar el sueldo, a usar el cargero automático, vieron a la policía y ahí empezaron a salir, y duró muy poquito tiempo, y bueno, están todos bien, y tampoco se lograron llevar nada. ¿Hubo disparos? Porque hay algunas versiones que... No, no, solo un culatazo creo que a la entrada de seguridad para entrar, y fue lo único que pasó. ¿Recibieron algún tipo de amenaza los empleados del banco? Una mujer decía que era contra él. Obviamente estaban con armas largas, y es un robo, pero no fue un robo violento tampoco, no es que lastimaron a nadie, así que... ¿Cuántos eran, sabés? No, la verdad que no sé. ¿Había guardia policial en el banco? Sí, sí está la seguridad del banco, y automáticamente están las cámaras también monitoreando todo, así que por suerte están todos bien, y no pasa nada. ¿Hay algún antecedente cercano que haya pasado de robo aquí? Decía un cliente que nos hablaba de hace tres años. Sí, hubo, no, la verdad que no, pero hubo uno, hay esporádicamente en algunas subursales, digamos. Yo el que más me acuerdo, o el último que me acuerdo, había sido en Villa Elisa, Camino Belgrano, en la subursal del banco, o en un banco privado como el Industrial de Calle 15, pero la verdad que no es tampoco que todos los días. ¿Cuántas personas fueron tomadas de rehenes? No, no, de rehenes, en realidad entraron, tampoco fueron rehenes, entraron, para entrar a la subursal, entraron con la gente que estaba en la cola del cajero automático, y para salir, salieron obviamente con gente hasta de subirse a los autos, que no sabíamos dónde estaban, dos o tres personas. Federico, ¿estaban con uniforme policial? No, ropa negra, ropa negra, pero no pareciera que fuera un uniforme. La verdad que esos detalles los va a tener que definir la policía. Lo que nos decía la policía. En el apuro de los compañeros, y obviamente con la presión de un robo. ¿Capuchados o acá la descubierta? No, no, estaban tapados. No sé si capuchados o tapados. ¿Lograron llevarte algo? No, nada, nada. Están todos bien y no se lograron llevar nada. Ni del banco ni de las personas. Duró muy poquitos minutos. Ni del banco ni de las personas. Ni del banco ni de las personas. Gracias. ¿Y las personas, perdón, se fueron o están acá adentro las que tomaron para cubrirse? No, no, entre ellos había uno de los empleados que en realidad tomaron para cubrirse para poder salir. Como ellos pensaron que estaba la policía. ¿Sabés para dónde se fueron? No, no, no sé. ¿Estaban en una camioneta blanca, puede ser? No, no. Bueno. No, calculo que deben ser por lo menos dos vehículos porque en realidad siempre hay más de un vehículo en este tipo de robo. Después de estas situaciones, con la impresión por ahí, la situación que quedan los empleados, ¿se toma algún tipo de medida? ¿Se trata de establecer un nuevo mecanismo de atención? Obviamente, bueno, hoy está, está la parte médica del banco también asistiendo a los compañeros y en el transcurso de hoy y mañana veremos cómo seguimos con los compañeros, si están en condiciones o no de atender y para eso estamos acá tratando de ver cómo estaban los compañeros del banco. ¿Cuántos empleados son los que estaban acá cuando pasó? Siete, siete personas. Muchas gracias. No, por nada, hasta luego. Gracias.